¡Quiero que derribéis estas barricadas! ¡Poned cadenas en todas las puertas y en todas las ventanas! James, ¿dónde estás, Owen? No los he salido corriendo de aquí. Esos fanáticos de fuera van a entrar. Han puesto cadenas en las puertas y las ventanas van a arrancarlas y van a entrar. Tal vez tuvieras razón. No, no tenía razón en nada. Espera, no pensarás entregarle, ¿verdad? Tengo otra idea. ¿Qué vas a hacer? ¡Charlie! ¡Charlie! Muy bien, Charlie, escúchame, escúchame, ¿vale? Papá, ¿lo vas a entregar? No, ¿vale? Vas a ir a esconderte en el sótano y no quiero que salgas para nada, ¿de acuerdo, hijo? ¿Vale? Bien. Eres un buen chico. Muy bien, vete, vete. Le acabas de dar una pistola a nuestro hijo. ¿Quieres explicarme qué estamos haciendo? Vamos a pelear.